Álvaro, felicidades por el partido, por el hat-trick. El equipo ha jugado muchos partidos en este último mes, ¿cómo es que se llega también de forma? Bueno, la plantilla es muy amplia, el equipo pues está con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de ganar cosas aquí y bueno, pues un partido así lo requería, esta intensidad, este dominio del partido. Sabemos que para ganarnos en nuestro campo van a tener que trabajarlo muy bien el equipo contrario. Creo que has marcado, son 15 goles en 15 partidos en casa, ¿crees que es el mejor momento de tu carrera? Bueno, estoy en un grandísimo momento, ojalá todavía vengan aún mejores, pero bueno, por juego, por cómo me estoy sintiendo, yo creo que puede ser de los mejores momentos de mi carrera. El primer gol fue espectacular, fue una volea muy bonita, ¿pensaste en chutar en todo momento? Bueno, cuando empecé la carrera la verdad que no sabía muy bien a qué distancia estaba de la portería, pero bueno, según levanté la cabeza y vi al portero que estaba bajo la portería y no salía, pues vi que estaba ya dentro de la área y la mejor manera era golpear de primera para intentar no fallarla. Antes jugabas con Agüero, ahora está lesionado y tenéis que jugar con seco los dos en punta, ¿cómo te sientes jugando con él? No, muy bien, la verdad que con buenos jugadores es fácil jugar, ¿no? La verdad que nos estamos intentando buscar en todo momento, la conexión yo creo que está siendo buena, él me ha dado hoy una grandísima asistencia y bueno, como te digo, hemos estado intentando darnos balones y eso es lo importante, que juegue quien juegue sea el beneficio del equipo.